Saludos chicos como están, les hablo a Trony55 aquí con un nuevo video Hoy vamos a hablar de las partidas privadas, 1 contra 1, 20 contra 20, todo eso Bueno, vamos al video de una vez para no perder tiempo Lo primero que vamos a hacer es ir a multijugador señores, a multijugador vamos a ir Aquí, entonces para entrar a privado solamente tiene que dar parte superior derecha Las tres rayitas que hay arriba ustedes le van a dar ahí Vamos a hablarle un poquito más como invitar personas a esto Que hay muchas maneras de como invitar personas, amigos Entonces le van a dar a privado ahí, a otro le parece como soldado así Depende como le aparezca en su país Le damos a privado, ya que estamos aquí dentro de la sala Ya ustedes ven que tenemos un máximo de 20 participantes 20 participantes para jugar en privado Cada línea tiene 10 jugadores de arriba y abajo Claro, para hacer 1 vs 1 Solamente tiene que invitar a una persona que está a los invitados Si él aceptó, le va a caer aquí junto con usted, ahí arriba Usted lo que va a hacer, lo único que usted tiene que hacer es ir abajo ahí Darle un clic ahí abajo Su amigo va a quedar arriba Y ya le puede dar inicial y está 1 contra 1 Ahora, si usted quiere jugar 2 contra 2 Hasta se puede jugar 1 contra 4 Como usted lo quiera, porque ahí ustedes ven toda la casilla para llenar Para jugar del modo que usted quiera Es muy fácil Bien, ahora Si usted quiere invitar amigos Solamente tiene que buscar en su línea de aquí O entrar aquí donde dice invitar Ahí dentro le va a aparecer lo que son amigos Lo que están ya añadidos Y usted lo va a elegir Y aquí están hasta lo que son Lo que están en clanes Y solamente tiene que escribir por el chat O añadir los amigos también Y ellos van a aparecer claros Ustedes le van a dar lo que están conectados Bien, entonces Otra cosa para usted invitar a alguien Que tenga un número personal A un amigo de Facebook Que juegue Color Duty Y todo eso Lo más sencillo que usted Lo que van a hacer es darle a invitar Y le van a dar ahí donde dice invitar otra vez Y le van a aparecer todas las redes sociales Que ustedes tengan Con sus amigos personales Y solamente tienen que darle al WhatsApp O a Messenger Y lo que va a hacer es Que le va a enviar un link allá A su WhatsApp O su Messenger Y solamente el amigo suyo Va a tener que darle ese link Y va a entrar al juego Al privado Por ejemplo, si usted tiene una partida De un 10 contra 10 Y usted sabe que usted tiene amigos Que son buenos jugando Y necesita que ellos jueguen Para jugar esas partidas Un reto que ustedes tengan Un 10 contra 10 O un 2 contra 2 Y usted dice Ven que tiene un pleito aquí Entre amigos Ahí el fútbol Lo llama Le tira por WhatsApp Y le manda el link Donde va a entrar A la partida De una vez mismo Pero hay las redes sociales Aquí dice más Ahí le van a aparecer Si no están en las otras redes Ni WhatsApp Y Facebook Aquí está Hasta le pueden mandar Por Gmail Y va a estar por Bluetooth Si está cerca Ahí mismo De usted Mire el mensaje De texto Instagram Le pueden mandar Por Snapchat Muchísimas formas De cómo invitar A los amigos Entonces Como vuelvo Lo repito Entonces Ahí ya Aquí están De este lado Lo recién Bien Y como lo repito Ya para cuando Te hayan invitado Uno contra uno Si usted iba a hacer Uno contra uno Cuando el caiga Usted se pone Uno arriba Y uno abajo Y le da iniciar Como siempre le digo Puede ponerlo Como usted quiera Usted puede ponerlo Uno contra diez Usted puede pegar Con los diez Usted solo Como usted quiera Ponerlo Ahí Usted tiene las elecciones Ahí dentro Eso es todo Eso es fácil Después que ya están Hay que aceptar Su invitación Solamente hay que darle Iniciar Y Y Y ahí tienen Ustedes aquí Donde ustedes van a elegir Donde ustedes quieren Y hacer El combate En línea primera Tiene todo Hay todo 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 Todos los desafíos Están ahí Para jugar en privado Ya ustedes saben Eso es muy fácil Mejor de ahí Se daña Ya ustedes saben Pase un feliz Reto del día Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y un fuerte abrazo Para todos Pase un feliz Reto del día Bye